La ciudad. En este mismo instante alguien se despierta en la ciudad y alguien cierra sus ojos para dormir o para soñar o simplemente para no ver su realidad. Alguien espera en una esquina y alguien camina sin rumbo calle abajo. Una pareja discute y un ejecutivo corre hacia su puesto de trabajo. En este mismo instante alguien se besa bajo la tenue luz de una farola. Alguien mata y guarda su pistola. Una mujer enciende su gramola y aquella antigua canción no la hace sentir tan sola. Un anciano dice hola y un recién nacido dice adiós o hasta nunca o hasta siempre mientras alguien de repente siente que una vida crece dentro de su vientre. Una chica se despide de su novio en un andén mientras se sube a ese tren que acelera trepidante. Alguien distante bucea en vasos de vodka uno tras otro y otro y otro y ya van doce. Una niña se mira en un espejo y apenas se reconoce. Un marido se corre en la boca de una mujer que no conoce. En este mismo instante un estudiante cierra un libro y sabe que lo aprendido le hace sentir más sabio y también más confundido. Una mirada se cruza entre dos desconocidos que si se hubieran conocido serían el uno para el otro. Alguien vende su cuerpo y alguien compra medicamentos para perder parte de él. En este mismo instante un chico rico se mete un pico para sentirse a salvo y un chico pobre se mete en un equipo para ser como Cristiano Ronaldo. Alguien haya resguardo en el sueldo de un trabajo fijo y alguien en un crucifijo y alguien en el cobijo de un cartón que sirve de escondrijo. En este mismo instante un hijo ejemplar es feliz comiendo regaliz y una madre sabe que su amor no será barniz ante otra cicatriz de su hijo problemático. En este mismo instante alguien abre un regalo y alguien un bote de barbitúricos. Alguien abre su mente y alguien sus piernas. Alguien dice no me dejes nunca. Y alguien dice no quiero que vuelvas. En este mismo instante alguien da un abrazo y alguien un puñetazo. Alguien está sintiendo los ojos del rechazo por ser demasiado oscuro o inteligente o gordo o afeminado. Alguien anda abandonado con la mente perdida y alguien se siente perdidamente enamorado. En este mismo instante un presidiario charla consigo mismo tan solitario. Una familia numerosa se sienta a cenar y lo único que se oye es el telediario. En este mismo instante alguien está viviendo su más mágica experiencia. Y alguien sube a una ambulancia de camino a urgencias. Alguien está dando clase. Alguien tumbos. Alguien está dando las gracias. Y alguien gritos de socorro. En este mismo instante una pareja folla apasionadamente y un ejecutivo sale de su puesto de trabajo. Alguien sigue esperando en esa esquina y alguien camina sin rumbo calle arriba. En este mismo instante alguien se despierta y alguien cierra sus ojos. En la ciudad. En la ciudad.